Con las modificaciones al decreto estatal para un retorno responsable, restauranteros de Tehuacán, Puebla, comienzan a ver la luz en esta pandemia que los tenía en total oscuridad. Así, con estrictas medidas sanitarias, reciben a sus comensales. Para Alfredo, lo más importante es garantizar la seguridad sanitaria de sus clientes y empleados. El motor de su negocio. Por ello, ve con buenos ojos invertir en esquemas de sanitización de calidad. Mira, principalmente, una, nos cuidamos nosotros. Primero, somos muy cuidadosos en el ingreso del personal y después en el ingreso de los comensales. Desde la cámara, desde el túnel sanitizante, obviamente tenemos todos los cubiertos embolsados, desinfectados. En la cocina tenemos ahí un triángulo de bioseguridad con el que contamos para la salida de los platillos, tanto ya cuando los regresan, una vez que regresan los platos sucios, antes de que los toque nuestro personal, se desinfectan. Incluso de acuerdo a la Canirac Delegación Tehuacán, el apego a los protocolos de bioseguridad, tanto en cocina como en mesa, ha permitido que el sector haya registrado contagios de coronavirus en apenas el 4% de sus integrantes. Se le invierte mucho porque cada semana hay que comprar los líquidos desinfectantes, el gel, los cubrebocas. Nuestro personal y equipo de protección del personal, pues también genera un gasto, ¿no? Esto es diario, hay implementos que se le tienen que cambiar diario, hay otros que te curan 3, 4 días, pero es un gasto más que nosotros hacemos con tal de que los contagios se mantengan en raya. Y creo que nos ha funcionado porque lo que tú mencionabas hace rato, la pregunta es de cuántos se han contagiado en el sector y realmente es muy bajo el índice de contagios en nuestra área. Adaptados a la nueva normalidad, ahora el reto de la industria restaurantera de Tehuacán es hacer frente al alza de precios en el pan, la tortilla y la gasolina. Proyectan que en un año puedan recuperar sus ventas al 100%, mientras tanto piden apoyar lo establecido. Yo creo que el reparto domicilio es algo que llegó para quedarse, ¿no? Es otro canal más de ventas. Las aplicaciones que, por lo menos en Tehuacán, no son tan fuertes, pero creo que en Puebla capital sí tienen más impacto. Aquí tenemos más servicios de reparto de moto, entonces cada uno maneja de manera individual el reparto domicilio. Este año fue muy difícil, nuestras ventas se fueron a un 70% abajo. Nos va a costar mucho trabajo recuperarnos, pero con la ayuda de todos y como nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestra gente, a nuestros comensales, entonces yo creo que vamos a alcanzar en un año las ventas que traíamos en años pasados. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rocío Carvente, Noti13.